Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido perteneciente a la fecha pendiente de la fecha número 19 de la vía argentina entre River Plate vs Defensa Justicia. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para River empezará el encuentro queriendo atacar, en la cual van a querer ver como jugador rival para meterse en el espacio que deja, tratando de ver las cosas de otra manera y tener más actitud de ataque, tratando de que en ese tiempo tengan mucho más potencia de clara de gol, que estén allá aprovecharlas, finalizando así el encuentro, queriendo tener toda su disposición para ganar el encuentro. Mientras que para Defensa, empezará el encuentro queriendo imponer su juego, tratando de querer tener una buena mentalidad de ataque, tratando de dejar el pasado atrás para tener un buen segundo tiempo, en el cual quieren demostrar su buen juego, finalizando ese encuentro con un buen equilibrio a la cancha. Debería que en esta lectura de ataque me estaría indicando que River ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más ataro para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 17 de junio de 2023. Partido perteneciente a la fecha número 19, en la cual se jugarán 60 minutos, 70 minutos aproximadamente, en la cual River empezará el encuentro tratando de tener un buen semblante, queriendo demostrar que tiene una buena posición de juego, una buena alternativa de juego, en la cual van a trabajar mucho en su forma de jugar para que en su tiempo tengan un buen equilibrio en la cancha, finalizando así el encuentro, tratando de arriesgarlo todo para tener un buen partido. Mientras que para Defensa empezará el encuentro teniendo un buen equilibrio en la cancha, queriendo jugar como venía jugando un partido previo este encuentro, ya que quieren estar más concentrado en el juego, debido a que quieren tener que dominar al rival para no ser el dominado, finalizando así el encuentro, queriendo mantener su arcancero, debido a que en esta lectura de ataque me estaría indicando y confirmando que River ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.